hola familia buen día esto es palabra de honor recuerda que son tus cápsulas para que puedas salir gozoso puedas salir lleno de vitalidad en la palabra recuerda que la palabra es nuestro desayuno y para esto también quiero recordarte que estamos leyendo un calendario de lectura en el cual lo puedes encontrar y descargar fácilmente en tu computadora en www.palabradehonor.org métete al apartado de biblia y podrás descargarlo totalmente gratis en tu computadora o verlo en línea si se te olvidó en casa para esto ahora vamos a nuestra lectura del día de hoy hoy estamos leyendo marcos 1 en nuestro calendario y me encantó la lectura del día de hoy me encantó porque estamos hablando del llamamiento de jesús estamos hablando de jesús y recuerda que necesitas verte como jesús la palabra dice que tú eres hecho a la imagen y semejanza de jesús entonces cada que la palabra mencione el nombre de jesús puedes ponerle el tuyo tienes que identificarte con él y quiero que vayamos estamos en el capítulo 1 de marcos en el versículo 9 y dice aconteció en aquellos días que jesús vino de nazaret de galilea y fue bautizado por juan en el jordán en el versículo 10 dice y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y el espíritu como paloma que descendía sobre él y vino una voz de los cielos que decía tú si tú que me estás viendo tú eres mi hijo amado dice el señor y en ti tengo complacencia versículos después en el versículo 21 vemos como jesús está en capernaum y se encuentra un endemoniado y el él es jesús reconoce la autoridad de jesús vemos en versículos después en unos cuantos versículos jesús tomando autoridad jesús viviendo ya como el hijo del rey que era amado amada quiero decirte que si tú recibiste a jesús no necesitas esperar una semana un mes un año o más para poner tu autoridad para tomar tu autoridad en el reino de los cielos desde el momento que tú recibiste a jesús tú pasas a ser su hijo amado en quien el padre se complace y quiero decirte que puedes tomar autoridad desde ese momento en los problemas desde ese momento fuiste ungido con el espíritu santo y el espíritu santo te recuerda que eres su hijo amado y hoy puedes salir con esa seguridad con esa certeza de que cualquier problema que se presente ante ti así acabas de recibir a jesús hace una semana hace unos días hace unas horas tú tienes la autoridad para decirle ese problema vete de mi vida no tienes nada que hacer en mi vida y hoy quiero animarte y quiero exhortarte a través de la oración y con la oración que hagamos en que puedas tomar esa posición de hijo en el reino de tu padre así que vamos a orar cierra tus ojos conmigo y repite en voz audible después de mí señor jesús hoy quiero tomar esa autoridad de hijo como lo hacía jesús hoy quiero tomar esa identidad de hijo de dios para salir en cuanto un problema venga en mi vida yo pueda decirle como jesús le dijo este endemoniado sal de mi vida fuera de aquí no tienes nada que hacer aquí así puedes decirle hoy al señor jesús así que señor jesús gracias dile conmigo muchas gracias señor jesús gracias en el nombre de jesús yo declaro que soy más que vencedor más que victorioso porque ahora soy tu hijo y el espíritu santo está en mí amén amén y amén amado y sal y enfrenta esos problemas sabiéndote hijo amado del padre así que sal con una sonrisa al trabajo sal con una sonrisa a la escuela o si te quedas en casa si eres mami de casa quédate sabiendo que eres su hijo su hija amada del padre nos vemos en nuestra siguiente edición ten un buen día y ánimo y y y y y y y y y Gracias por ver el video.